La música es motivación general. El movimiento nos viene en la cubanía que se desborda, cuando de conjunto hay que demostrar sincronismo y aptitudes con independencia del tiempo vivido o por vivir. En Cienfuegos se baila, como en Cuba toda. Este trabajo en Cienfuegos contó con el apoyo de un trabajo multisectorial donde tuvimos la participación de varios sectores, tuvimos los centros penitenciarios, tuvimos también niños de la enseñanza preescolar y de los diferentes sistemas de educación. Creo que el Cuba y la Cienfuegos ha sido una actividad que ha llegado para quedarse y ha sido una motivación para todo el pueblo cienfueguero y esperamos que a través de estas vías podamos desarrollar más actividad física en Cienfuegos. Otra vez se combinan ejercicios físicos y la musicalidad que es idiosincrasia. Boric García Cuartel, Noticias U.